Toda la gente bailando Que levante la mano a las mujeres solteras Toda la gente bailando Que no tiene ese lo que hubo ese Ahora con tiempo sin moverlo como sabe Desde el norte de Argentina estamos haciéndolo otra vez Dice viene conmigo porque yo ya coroné Va tu booty boom boom va tu novia lam lam Con el flu BR la pongo a twerkear Los pibes de la junto estamos re bacán Están tirando el pote y suena el rantan tan tan Un chico de voto para el Insta y me avisa que está lista Con un flu BR la llevo para la pista A todos esos que le tiran ella lo despista Porque sabe que acá está la chispa y no disimulo Deja estar conmigo a ella le gustó Tiró un tren con el tema bailando en tiktok Se pegó en para ti no se pegó para vos Y ella se revelo Puede darle like conmigo se quedó El que decía ser tu amigo a mi me se hundió Deja de molestar dolido si ya te dejo Esa menina está bonita me tiene enamorado Y como va moviendo ese boom 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 de lado a lado Tumba la 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 tumba Balatún, 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 balatún A buscarte a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa loquera. Pero tío, ese es lo que he buscado ese. Ahora ponte en posse y moverlo, ¿cómo sabes? Desde el hotel de Argentina estamos haciéndolo otra vez. Y se viene conmigo porque yo ya coroné. Pa' tu puti, boom, boom, pa' tu novio, blan, blan. Con un flu BR la pongo a twerkear. Los pibes de la moto estamos re bacán. Están tirando por y suena. LTR. Franco SP. De resistencia para el mundo. Ya saben. DJ Patanbeaks. LTR. 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 LTR.